¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos a Siname ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! El anime que formó parte de los Big 3 ¡Ha vuelto Bleach! Con su color 3 y de frente el opening ¿Qué tienen en la reacción? Aquí abajo, bueno aquí abajo no, aquí en el canal Y voy a decir que abajo en la descripción, no voy a poner la descripción Va a salir una etiqueta, que se yo, pero ahí lo pueden ver El opening visualmente, una maravilla y la canción también Después de la opinión, seguimos con la reacción ¿Ya estamos de regreso mi gente? ¿Qué nos deparará este nuevo gorro? No lo sé ¿Les enseñaré? Bueno, serio ¡Uy! ¡Cierto, cierto! Claro, ellos utilizaron esa técnica o su sangrecita para potenciar el poder de la tipa esa del medio Y el poder es brutal ¡Uuuu! ¡Dios! La animación, ¿ah? No, la animación en Bleach con estos cores, con esta temporada está en otro level Como es que el poder de ella es bastante fuerte Y daré a ella tembler cielo y tierra de los tres mundos ¡Uuuu! 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 ¿Por qué recicla en la escena? Ya la hemos visto, no es necesario verla de nuevo No, mentira, es innecesario verla de nuevo Por lo visual Visualmente es locura, es bellísimo el Bankai Aunque hay otro Bankai también bonito No sé si el Lurayaka, el Lurayaka también es bonito Pero este es como... Estéticamente tiene algo, tiene algo que me llama la atención Y el soundtrack... ¡Pam! 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 Shaktakaragarashik, un poquito largo tuvo poder Un poquitito largo De Senjumaru Senjumaru ¿Sí se llamaba la tipa? No Senjumaru Para que veas Está en otro level Esa tipa Estás hablando exactamente De ellos mismos De los que no hicieron algo Ya, ya, voy a parar con eso Son gracias a ellos Porque has entrenado con esas personas En mi entrenamiento con el escuadrón cero Sí, pues sí Para que lo hayan entrenado Evidentemente están rotas Probablemente Guiño, guiño Digo guiño, guiño Porque es evidente que no No, o sea E-Watch Es el villano final Dudo mucho que lo puedan derrotar Creo que Creo que supuestamente A cada uno lo desvive, ¿no? Supuestamente, digo Porque eso sale en la Escena final del anterior core Un Dante ¡Oh, la bestia! ¡Oh! Invisibles sea Claro Como que es un Como es el El poder de maldita Es el Que Como le devuelve el poder ¡Oh! 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 Eso duele Eso duele a ¡Ay! Eso No me acordé de esta escena La verdad Eso dolió un poquito Extrañas de arena ¡Ay! ¿Lo electrocutaron o cómo? ¿Cuál era el poder de este enano? No me acuerdo cuál era ¡Uy, uy! Lo está absorbiendo Una arena momediza ¡Ay, ay, ay! Cuidadito Se fue Se esfumó Me encanta lo de las alas El color que les ponen Está Está bien acertado Voy ¡Y! Tiene que ver con las telas Si no puede hacer mucho ¿No? Lo congela Lo rompelo ¿No? Yo diría que lo rompes Y punto Se acabó Digo Es Te doy algo Y te la dejo Ahí tirando Nada más Es un consejo Un consejo De un conejo Si quieres Tómalo Si quieres ¡Uf! ¿Va a aguantar el fueguito o no? De verdad De verdad De verdad Lo va a desvivir Él es el del opening ¿No? El niño del opening Y O sea Es que el poder Es muy 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 fuerte Amigos ¿Cómo carachos Van a salir de esta? No lo sé Pero salen de esta Absorbió por su abismo El soundtrack 10 de 10 El soundtrack Está bueno Bueno Bleach ha caracterizado por eso Echen un vistazo Villanos Mientras cierro el punto Y libero las telas Las telas del telar Uf Qué hermoso Ese té No voy a No voy a Repetir lo que acabo de decir Porque está muy complicado Ok Pronúncelo Está muy complicado Pronúncelo Y estos siguen peleando Y creo que a él lo manda Pal Pal vacío ¿No? O sea Lo tira Supuestamente lo había desvivido Pero no Mi poder es N Es un poder sin derechos Segores de almas Quinchis Los vivos Ya Forma parte de su poder Todo lo N El color en sí ¿No? Me Uf Es que Lo dije en el opening El poder de este men También está 10 de 10 Es muy fuerte Es que no No entiendo ¿Cómo van a ser derrotado? Nadie ha perdido Tu nombre Debe ser una agonía ¿Por qué no le pones El nombre de mosca Sancudo Que se yo Gusano Le puso ese nombre ¿No? Shinuchi Shirofudi Uf El soundtrack Bankai Subankai Esta Uf De que no me acuerdo ¿Por qué me están repitiendo Las escenas? Esta espada Puede grabar Un nuevo nombre ¿Cuál es ese nuevo nombre Que le vas a poner A Iwatch? Hormiga Esa es Si se le puso a dormir Se tiene el poder De un dormigo ahorita Conocido antes Como Iwatch Dios Eso mismo Nunca imaginaste ¿Qué? Nunca imaginaste ¿Qué? Que se habían Vuelto fuertes La diferencia De nuestro poder Ojito Ahí Están haciendo Un resumen De los últimos capítulos ¿No? Del anterior La plasta Bien Qué buena animación Qué bueno Todo Lo aplastó Ven Pero ahí Va a seguir Vivito y coleando Porque de repente Es un clon O algo por el estilo Una de esas dos Es que no puede ser derrotado Es que no puede ser derrotado ahorita Ya lo he dicho Pero el poder De todos ellos Bien 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 Por algo es el escuadrón cero Pero aún no me sigue convenciendo La explicación De hoy no lo hicieron Porque pues esto Bla 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 No No Justificación para más Burda Que podía ver tanto Con los ojos cerrados Ah Se los dije Se los dije Se los dije Sigue vivito ahí Sigue vivito Ah Dios ¿Por qué tiene el Sharingan? Tiene varios ojos ¿No? Sí Se están despegados Se están Evaporando Recupera el pulso Después de 900 años ¿Cómo? 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 La fuerza fue O sea Oh Con los ojos Ah No tenía los ojos ¿Qué? ¿Cómo? Pero no Porque no se toma Antes de que pasaran 9 años Recuerda su fuerza Ok 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 Espero el tiempo Justo Para que despierte eso ¿No? Justo Justo Sus ojos Ya pueden ver Y saber Todo lo que está a punto No tenía ojos No me acuerdo Sí tenía ojos O sea Refiero a los dos ojos No puede usarse Para desvivirlo Yo digo Yo del pelado Me voy Para otro lado El nombre El nombre El poder de nuestro Quincy Es ¿Cuál es? Y perdón Muchachos Hubo muchachas Si es que hay alguna Viendo The Almighty Boku no Kiro Oh Está utilizando A los Quincy ¿Verdad? ¿O cómo? El despertar Ay no 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 Pero ¿Por qué vas a atacar A la otra? Oh Está utilizando Los ojos de los demás ¿O cómo? Si no puedes dormir Yo te voy consiguiéndote Turbio Turbio Lo que acabo de decir ¿No? Claro Puede Caminar por las telas Dale Dale Atrápalo Atrápalo Ishida ¿Pero qué estás haciendo Todo esto? ¿Por qué? No lo hagas Por el amor de Dios Casi Casi Se puede regenerar Un simple Quincy Pues Volverse más mamadísimo ¿No? Y Sigue peleando Sigue peleando Ishida No se rinde Bien ahí Mira cómo esquiva Sea para aquí Sea para allá Cálmate Cálmate No debe ser tan Tan mala con ellos Con los Quincy Un hollow No lo puede parar No lo puede parar Y Sí 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 Ha aumentado de poder Y yo estaba diciendo Yo del pelado Huyo En ese momento Me voy O sea Corro 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 Porque Iguach Ahorita está Me imagino que está Más roto que antes Lo atrapó Aunque van a ayudar A ayudarlo Me imagino No es de mi gusto Jugar con Sí Mayuri es un loquito No, no Van a llegar A darle una mano Van a ayudarlo Como les digo ¿Cuál es? Y Lo va a hacer explotar O ¿Te imaginas que tú Haces una ilusión Que está viendo la tiba? ¿Y por qué tus poderes No funcionan? ¿Por qué puedo ser? Eres el villano Y ya está ¿Y el por qué vas a perder? Porque eres el villano final Esa es la razón Más obvia Sí, sí, sí Con los ojos Eres más fuerte Tú Antes conocido como E-Watch Es que ahorita Ha desbloqueado Otro nuevo poder pelón No vas a poder derrotarlo Es que sigo pensando Que el poder del pelón Sí está por encima De cualquier cosa Bueno Lo que yo opine No cuenta acá Hay que disfrutar No se puede mover Pero el otro Tiene varios ojos Precioso Que sea blanco y negro Preciosísimo Más o menos Blanco y negro Aunque lo Lo traspasaron Uno con la espada Me parece Buen soundtrack También Para esta escena Dale ¿Qué ataque ¿Qué ataque Nuevo Vas a Vas a hacer Vas a realizar Oden Obviamente Esto salió Antes que One Piece Pero Igual Muy buena escena De verdad Los seiyu O sea Los seiyus japoneses Son Pics Son Buenísimos En su trabajo O sea De los animes Que estoy viendo ¿No? Siguiente escena Todo derrotado ¿No? ¿Te imaginas? Eran calaveras Eran calaveras Señor Uff El sonido El sonido Amigo El sonido Ese es Uuuuh El Uuuuh Se parece al Se parece 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 A la técnica De ¿Cómo se llama? De Sukuna Sí Me leí en manga Muchachos Obviamente Esto salió antes Ya lo sé No me No me digan Algo obvio Tu piel Y tus huesos Dios Que buen planito Que buen planito Que buena imagen Mejor dicho What? What? ¿Le copió? ¿Le copió? O sea O anticipó La jugada Mi poder Supera la comprensión Y cualquier contraataque Ay Ya fue ya Ya fue el pelado Tiene dos ojos Bueno Tres ahorita Y dale 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 Aunque sea un rasguño Aunque se debilita Lo Ya sé Que te llamas Seawatch Ya sé Ya lo sé No es necesario Que lo repites Uuuuh No seas malo No seas malo Lo destrozado Yo les dije Yo del pelado Me voy por otro lado ¿Por qué quiso pelear? Ya le Ya le Ya le dije También O sea Que era obvio Que iba a perder ¿Quién está atrapado En tu banco? Uy Cayó en su propio juego Ya valieron Todititos Todititos Los cuadrados de un cero Ya valieron No duraron nada No duraron nada Por más que me hayan Hecho una escena Brutal En el anterior corte No duraron absolutamente nada Vende humos Cuanto menos Vende humos Y no me vengan a excusar Uy no Es que los glitches Están más fuertes Es que Ishida Elevó su poder Tú no Pobre Era obvio Que iban a ser derrotados Papá Era obvio Era obvio Por eso que ni me pongan El escuadrón cero Primero Que no trabajaron No hicieron su chamba Se hicieron los locos Segundo Que valieron Para puro petete Cositas 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 Y los otros También están tirados ¿No? Todos 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 ¿Por qué había? Ah no Los otros también desvivieron ¿No? Están a punto de ser Convenzados Se arrodillan Ante Iguacho ¿Qué seres Para más Idiotas? El reino Rey de espíritu El rey de espíritu Los Los desvivieron Un 2x3 El escuadrón cero O sea Todo Todo la escena Así bien Bonita Majestuosa De cada uno De cada uno De los De los De los Shinigami Del escuadrón cero Por la we Sinceramente Para mí Por la we Solo para Demostrar Que Iguacho Está muy Por arriba Que Iguacho Está más fuerte Que todo Que Iguacho En cada arco Tiene No sé Algo O un As bajo De la manga La animación No deja de ser Increíble La animación No deja de ser Hermosa De hermosis Mil años Uy Rey espíritu Corre Rey espíritu Corre Aunque está Cristalizado Creo ¿No? Las perdidas Grabadas En nuestras Elmas Quinchis Aunque si lo destruye Se va Se va Para abajo No El Cerita Nuestra cruzada Para aplastar La raíz Uhhh Uhhh Si, si, si Lo quiere desvivir Al pobrecito Y me imagino Que si Fallece Adiós Todos ¿No? O sea Como que hay Un retumbar Solo está Cristalizado El Rey Espíritu No hace nada Solo está Que repican Por el Rey De los Tres Ah Es el Rey De los Tres Mundos Ahorita Lenin Es el Rey De los Tres Mundos Ok Pero Su función Suele estar ahí Petrificado Ya Bueno Cositas No sé Por qué Me lo explicarán Me imagino O simplemente Estáis Para ser destruido Por E-Watch Después El Endy Mi opinión El Endy Va a tener un video Aparte Así que Vamos a ir A verlo En ese video Aparte Pero en este video Después de todo esto Mi opinión Escenas post-creditos Mi gente Ya llegaron Ya llegaron Los protagonistas Los personajes Que se van a pelear Con el E-Watch Pues El jefe Del escuadrón Cero Está desvivido Está rodando Su cabeza Por ahí Si 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 Creo que Era el jefe No No lo vas a poder Curar Orihimi Por más que quiera Está todo Como Lego En serio Orihimi Quiere repararlo Como Dime Nombre Ichigo Con quien Está hablando Ichibi Oh Ah Está vivo Ok 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 Me sirve Claro Su cuerpo Su cuerpo Está hecho de tinta A ver Tiene sentido Menos mal Igual no duraron Ok No duraron nada Si me evitearon Ahí Pude recibir un poco Tu poder Para recobrar Mi cuerpo Bien Se ha salvado Entonces Y esas facciones Me gustan No vería Sorprenderte Si 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 Tu poder Está muy Por encima De cualquiera Que haya visto Pero Iwatch Es el villano Final El escuadrón Puede detenerlo Vamos Vamos Si chico Si chico Todo confiamos Si desvive También Desvivirán El mundo Humano Hueco Mundo Ah Que es Lo que dije Entonces Si va a colapsar Todo Perdón Por asignarte Tan difícil No te preocupes Si chico Si chico Está Acostumbrado A eso Vamos Vamos Llega Chico Salta Un 2x3 Salta Rápido Ahorita 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 Super Velocidad Aunque ya Según el opening Y el ending El rey espíritu Va a valer F Va a valer B What Bueno ya me dijeron El cómo está Encerrado Bueno ya Gracias Gracias por contestarme Esa pregunta Me la dice en el ending Por ese caso ¿Por qué los ojos De ¿Por qué los ojos De ¿Cómo se llama? El pelón Estaban Estaban con una Con ojos Desorprendidos Estaban 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 No Ah te creas Es un glom Era una ilusión De parte del rey espíritu ¿Cómo? Ah Ah ¿Qué es? Espera 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 ¿Cómo es que su padre Ha desviado a su padre La campana Seguirá repicando Hasta que caigas A la tierra Golpeado Por la espada Desvivirá Rey Dios A ver Vamos a ver La visual Y Está bonita Está bonita Me gustó su poder El poder del sí Es bastante interesante Que está relacionado Con 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 la tinta Y con hacer que La otra persona Lo contrincante Sea lo que él escribe Bueno A lo que vamos Era más que sabido No porque uno ha leído el manga Ni nada Por el estilo Que Iguach Iba a salir airoso De esta situación ¿No? Del poder Del pelón Aquí desbloquea Esta habilidad Y es como que También Te deja ahí La sensación De Que Este men Es más inteligente Que dicen Supuestamente Porque lo tenía Todo planificado Sabía el momento Exacto La hora Los días El año Sabía El momento Indicado Para despertar De nuevo Ese poder Y es como que Justo ahorita Justo justo En el tercer coro Justo en este capítulo Justo 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 Solo para Ya irte a desvivir Sé que Sé que Ya lo tenía Planeado Que es parte De algo Más elaborado Porque su objetivo Era desvivir El rey espíritu Y para desvivir El rey espíritu Debía tramar algo Y ser como que Muy cauteloso Con todo Pero hay Justo 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 No pudo haber despertado En el primer coro En el anterior coro No lo sé Digo Nada más Y Esto más allá De una queja Es Solo Mi sentir Ok Mi sentir de No era necesario Generarme Esa falsa tensión De Oh por dios El escuadrón cero Es poderoso Y aquí Un 2x3 Pues Están desvividos No duraron nada Efectivamente Por más que un comentario En el anterior Coro En el último capítulo De la temporada pasada Llevamos la temporada Me dijo Uy aquí le hicieron ver El escuadrón cero Mamadísimo Y en el macan No duraron nada Aquí también me hicieron ver Que no duraron nada No duraron absolutamente nada O sea No No fueron rivales Para Para los Quinshees De Iwatch Y menos para Iwatch Ni siquiera el de la tinta Que el poder de la tinta Me parece fuerte Me parece Un sinsentido En el buen sentido de la palabra Un sinsentido En el buen sentido de la palabra Pero sí Espero que se me entienda Solo que La razón Y yo se la dije al pelón Claro que no me va a escuchar Porque es un personaje ficticio Un personaje imaginario Es un dibujito Un dibujito chino Un dibujito japonés Él pregunta ¿Cómo es que Sigues vivo? O sea ¿Por qué sigues aquí? ¿Cuál es la razón de Cómo puedes haberme derrotado? ¿Cómo puedes contrarrestar esto? Y yo le dije Pues es el villano ¿No? Difícilmente lo vas a derrotar Difícilmente vas a ser Vas a salir victorioso Porque el increo de todo esto Es sí chicos No tú Y hay maneras y maneras De hacer que tu villano Sea como que fuerte O hacer que tus rivales Sean débiles ¿No? En este caso El pelón no es débil El pelón sí es mamadísimo El pelón tiene un poder Que contra cualquiera Puede salir así Ganador Así Con una manita arriba Con pulgar arriba Como lo tiene que dejar aquí En el video Pero claro Se topó un Iwatch Que es el villano de villanos De esta última temporada De este último arco Y es como Pero ya Bueno Era evidente Que Iwatch Iba a salir vivo Iba a ganar esta batalla Y que los demás Coinshis también Lamentablemente La tipa que tenía un poder Que a mi parecer También es una cosa loca En cuanto a estética La petatearon ¿Quién la petateó? Ishida Esos son mis Mis como que Vamos a llamarle Mis Mis cosillas Que tengo con Con el anime Y sé Que van a venir A justificarme No Es que Iwatch Planificó todo Es que Iwatch Y tal Al igual que Lo del escuadrón cero Que no se metió A la pelea O no hizo algo En su momento Como contra Azen Como Son justificaciones Bastante bordas De parte del autor Yo no digo Que Bleach Sea mala obra Pero hay cosas Que si bien Te las justifica El autor Son justificaciones A media Son justificaciones Como que Bueno Esto es el porqué Y ya está Tómalo Dejalo Es como Dame algo más Dame algo más Que sea No entendible Si no sea Coherente No es coherente Que el escuadrón cero Siendo tan poderoso Siendo tan mamadísimo No se fue a pelear Contra Azen En su momento Es No le veo el sentido Para nada Que justo Justo En el último Arco Hagan acto de presencia Justo 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 Aquí Aquí Donde ya va a terminar Todo Bleach Justo Es como No aparecen En todo el tramo De la obra Para aparecer Justo En estos momentos Y es Lo único Que tengo Ahorita Para sacar ¿Por qué? Lo único negativo Porque de ahí no más El anime Tiene buena animación Tiene muy buen soundtrack Tiene Como Buenos protagonistas En el caso de Ichigo Y algunos queens O unos shinigamis Que forman parte Del serie Tei Algunos capitanes Mejor dicho Y Eso no quita Lo que dije al inicio No quita que la obra Sea buena Sea entretenida Bleach En un inicio Cuando salió Eso fue una obra innovadora Una obra que Te trajo Cositas nuevas Un lore Bastante Creativo Bastante Bonito Atrapante Y Eso si le doy A Bleach Porque para esa época Bleach Dragon Ball Naruto Hasta One Piece Cuando salió Hace muchos años Son innovadores Y One Piece Sigue siendo innovador Hasta el día de hoy Pero Bleach Lo fue Y lo dije En la reacción del opening Es injusto criticar Con ojos De esta época A un Bleach O a este arco Que salió hace bastante tiempo Es injusto Eso no quita Que Hay Cosas Que si te preguntas ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿O podrían haberlo hecho mejor? Yo No sabría Cómo Porque no soy El autor Un autor Sabe mucho más Que su obra O sea Sabe más Cómo manejar la obra Por algo Son escritores Por algo Son mangakas Solo digo que Esto también Quiere decir Que no toda obra Es perfecta Seamos claros No toda obra Es así como que Un 10 de 10 Rotundo Bleach me parece buena Hasta lo que estoy viendo Es bueno Es entretenido Es divertido La animación La acción En sí Me parece Muy Envolvente Y Es por eso Que yo estoy viendo Bleach Parecería Que lo veo Así Con 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 Obligación Y Porque sí Y solo me quejo Y tal No Yo Siempre Daré mi opinión Conforme A mí Me parezca Conforme Lo que yo Sienta Y si te estás En contra De lo que yo digo Está bien Pero dilo con respeto Porque en el anterior En el anterior video O sea En el opening Me salió uno Ay no le sabes Si no le sabes Pues no analices Amigo Lo dije en ese video Si vas a Comentar No lo hagas Con área de superior Ideas Hazlo con respeto Y yo lo leeré Yo estaré Encantado de leerte Y darte un corazón Para eso está En la caja de comentarios Para debatir Para compartir ideas Y para intercambiarlas Y ya está Ahora Con respecto a las cosas positivas Que ya lo mencioné E-Watch Sí impone E-Watch Es un villano Que no sé Cómo lo van a derrotar Pero al fin Ya cómo lo van a derrotar La manera Quiero verla O sea La manera en la que lo lograrán Quiero verla Quiero Reaccionarla Es un tipo Imponente Es un tipo Que cada core Saca un ad Bajo la manga En cada core Es Es alguien Que te sorprende Es alguien Que dice Squad Cómo salió Cómo salió de esta Y también Es un personaje Que tiene todo planificado El mismo Quincy Rubio Te lo dice Esperó Tanto tiempo Para despertar Esta fuerza Para despertar Nuevamente Este poder Y así ser El personaje roto Que estamos Viendo en pantalla Y eso es algo positivo Sí Un tipo Que O sea Que impone Para mí Para mí Lo repito Es Es un elemento A favor Un elemento a favor De la obra Ahora Ahora El tipo se enoja Con que los Shinigamis Hicieron esto Lo otro Esa es otra cosita Que también Como que no 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 Comparto El tipo se enoja Con que los Shinigamis Hicieron esto Lo otro Con los Quincy Que Que los desvivieron Que Fueron malos Fueron unos desgraciados Con los Quincy Pero él está haciendo Lo mismo con los Shinigamis O sea ¿Cuál es tu lucha? Si tu lucha Va a ser Hacer lo mismo Que los Shinigamis Pues no eres Diferente a ellos No eres diferente a ellos Quiere destruir el mundo Quiere destruir todo O sea Tú piensas en los Quincy Pero Vemos en los anteriores Cores Que les quitan la energía A tus A tus Como A tus soldados Llámenlo así A tus soldados O a tus aliados O sea Si Los quieres O no los quieres Como en las cosas Ahorita me va a salir una A decir No es que Él tiene que El buchara por sus objetivos Y por sus metas Y el fin Justifica los medios Bien Está diciendo Todo el rato Que quiere que los Quincy No pasen por los mismos Que quiere que todo Sea una unidad Que todo esté bien Pero al final Todo lo que va a hacer Es un holocausto No piensa O no razona Impone Si Pero no piensa O sea 50-50 Con lo que me dijo el rubio Si tiene algo De inteligencia Es metódico y tal Pero En el caso de su plan De destruir todo No piensa Al final van a salir Perjudicados todos Incluso él O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Ya Bueno Impone Tiene un buen soundtrack El soundtrack que le han dado A Iwatches Te eleva por los cielos Te eleva por los cielos De Ya un momento cringe Pero bueno Son cosas O elementos Que en la obra Si lo hacen O si destacan bastante Iba a decir Si lo hacen Bien No tenía ni sentido O alguno de eso Pero si Destacan muchísimo En este anime Llamado Bleach Y otra cosa Que puedo Que puedo decir Del capítulo Así me dio risa El origime Y origime Queriendo repararlo Con su poder De sanación Es como que O sea El tipo está Destorzado Pero felizmente Él Aplicó una técnica Y un trucazo Ahí para seguir vivo Como que Ichigo Le dice que Mencione su nombre O que lo llame Y así Hace que El men Reviva De alguna u otra manera Reviva Porque tiene el sentido Tiene lógica Su poder de latita Y tal Y ya está Pun Se acabó Y lo que no me gustó Es esto Si bien es un resumen De lo que vimos En el anterior Gore Del escuadrón 0 Peleando O dando su vida Por ella Y ella peleando Con los demás Hubieras Como que Hecho Lo hubieras hecho En un minuto Y ya está O sea Si Me refresca la memoria De algunas cositas Pero Aquí siento que Es un Unos minutos De relleno Ya luego Vemos que El poder de ella Está en otro mundo Y ella misma dice Que podría hacer temblar A los tres mundos Tierra Shinigamis Y Quinshis Me imagino Que es eso O Hollow No claro El mundo Hollow El mundo hueco Y pues si 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 es muy Muy potente Su poder Claro Se enfrenta con Uri O Ishida O Ishida Que eleva 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 lo que tienen Eleva el nivel Debido a algo relacionado Con Iwatch Me imagino No sé que conexión Hay entre ellos Más allá de ser Quincy Pero parece ser Que mientras Iwatch Se vuelve más fuerte Ishida también Y al final Se nos revela Al final Se nos revela Que el rey espíritu Es el padre Es el papi De Iwatch Cosita ahí Es así Esa noticia Si me dejó Ahí como estupe Te dejó Es como que ¿Qué? ¿Cómo que es tu padre? ¿Y vas a desvir a tu padre? ¿Por qué? ¿Por qué te hagan odó? ¿Por qué tienes traumas? ¿Por qué? ¿Dónde lo hagas? Conversen Y otra pregunta más El rey divino ¿Rey vino? ¿Así se le llama? Me olvidé El rey ese Que está cristalizado ¿Solo está cristalizado ya? O sea ¿Su función es estar petrificado O lo petrificaron? Creo que lo mencioné Al final No al inicio En la opinión Si me explican El por qué está así O el lore De ese personaje Por mí Bien Yo estaré Por Yo me daré Por bien servido Y estaré satisfecho Y nada más Mi gente Nada más Ahorita sé que me van a ir Comentarios diciendo Es que no le entiende la obra Y bla 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 Uy planazo Planazo de planazos Vamos a ver otro planito Por acá Y aquí siguen hablando Siguen hablando Siguen peleando La estética aquí 10 de 10 Visualmente El blanco y negro Me 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 Una joya Visualmente De verdad Pierrot Le ha agarrado Mucho cariño A este último arco Y es lo que debió ser siempre El bitch En cuanto a animación En cuanto a pelea En cuanto a dirección En cuanto a todo Y sí Y sí Y sí Y sí Y sí Ustedes opinan Bueno Y voy a decir Y sí Es un buen ganito Ok Ya Recapitula Re Reformulando mi comentario No reformulando No Reformulando mis ideas Si tienen algo que comentar Ok Hazganlo Pero con respeto Por favor Ahorita ya No hay nada más que decir Ni Comenten Ya Me la vengo repitiendo Una y otra vez En esta opinión Sí Eso 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 Por favor Manita arriba Suscríbanse Compartan Y me voy despido Que los hacemos Con no ser Déstito Los días Si en el video No te gusta Mirad De este canal Te tienes que retirar Así que Parte